Muy buenas tardes a todas y a todos, estimados compañeros, estimada audiencia. Con su permiso, señor presidente. Todos hemos sido niños alguna vez y todos deseamos por igual el bienestar de nuestros niños, que siempre ha sido y seguirá siendo el anhelo más universal de la humanidad, Ban Ki-moon. En México, existen casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Esto es equivalente a una tercera parte de la población. Su atención debe ser la principal responsabilidad de cualquier Estado, en donde garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos debe ser una prioridad nacional. Es innegable que hoy en día la infancia está expuesta a un sinnúmero de factores que amenazan sus derechos, integridad y desarrollo. Y que estas amenazas se fortalecen cuando la pobreza, violencia, condición de inmigrante, abandono, discriminación, enfermedades o discapacidades se hacen presentes. Para muestra, basta decir que el informe de UNICEF sobre el Estado Mundial de la Infancia de 2014 en cifras revela que alrededor de 6.6 millones de niños menores de 5 años murieron en 2012 en el mundo, la mayoría por causas prevenibles. Un 15% de los niños y niñas realizan trabajos que infringen su derecho a aprender y jugar. Y un 11% de las niñas contraen matrimonio antes de los 15 años. Además, el INEGI ha reportado que del total de menores de edad, 60% son víctimas de violencia, 11% entre 5 y 17 años están trabajando. Cada año alrededor de 40.000 niñas y niños que emigran son repatriados desde Estados Unidos y 34.4% de niñas y niños entre 5 y 11 años presentan obesidad o sobrepeso. Y ni hablar del peligro que representa para ellos el acoso escolar, el llamado bullying, cuyas manifestaciones violentas se han recrudecido en los últimos meses. México se ubicó como la nación con el más alto nivel de bullying a nivel secundaria, dentro de los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El día de hoy celebramos que nos convoque a esta sesión un tema reconocido por todas y todos como trascendental y que por supuesto no admite demora. La discusión del dictamen de la Ley General de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes que por años ha sido una asignatura pendiente del Estado mexicano. Hoy es necesario contar con un ordenamiento de altura que permita atender las necesidades de este sector de la población. Por ello, debemos reconocer al titular del Ejecutivo al poner el tema en la mesa de discusión para que contemos por fin con un andamiaje institucional y las herramientas que permitan nilvanar una política pública nacional coordinada en esta materia. Esta iniciativa tuvo como origen dentro del proceso legislativo a la Cámara de Senadores, en donde por la importancia, trascendencia y transversalidad de los temas, fue turnada a seis comisiones de manera colegiada. Quienes desde entonces y desde que llegamos aquí tuvimos conocimiento de esta gran responsabilidad, empezamos con los trabajos correspondientes, caracterizados por su apertura, en donde todos los sectores fueron escuchados y no solo eso, también fueron tomados en cuenta para la elaboración de este dictamen. A la sociedad civil, a los académicos, a los organismos e instituciones, a la Comisión de Derechos de la Niñez y la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, a todos ellos y ellas nuestro agradecimiento. Este trabajo es de todos. Muchas gracias, muchos de ellos y ellas están hoy aquí. De verdad, valoramos mucho su presencia, su respaldo, su compromiso con las niñas y con los niños de México. Posteriormente, continuamos con el trabajo legislativo, en donde nos concentramos en analizar las propuestas señaladas y las realizadas por nuestras compañeras y compañeros legisladores, quienes desde un principio se sumaron al trabajo y dieron muestras de su interés por trabajar con el objetivo de tener la mejor ley. Así, continuamos con este arduo proceso en el que las ideologías, pensamientos, opiniones, convicciones y demás aspectos que conforman la toma de decisiones de toda persona siempre, pero siempre tuvieron un punto de encuentro, los derechos de niñas, niños y adolescentes. Derivado de este trabajo, tenemos como resultado el dictamen que hoy venimos a presentar las Comisiones Unidas, el cual, compartiendo el espíritu claramente marcado en la iniciativa, fortaleció el documento para establecer que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, para fortalecer las medidas correspondientes a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, para dotar de mayor capacidad de acción a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Protección al establecerla como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, fortalecer al Sistema Nacional DIF y a las Procuradurías de Protección, adicionar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, establecer también que Coneval será el encargado de la evaluación de las políticas y operación del sistema. Crear un sistema de información a nivel nacional a partir de indicadores cualitativos y cuantitativos, con lo que se garantiza que niñas, niños y adolescentes formarán parte de este sistema bajo cualquier condición o situación de vida. Definir la distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno y los obliga a contemplar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. Y como muestra innegable del compromiso ante este tema, se establece la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, el cual será encabezado por el Presidente de la República. Por último, quiero reconocer el trabajo de todas las legisladoras y legisladores que a través de los años han trabajado a favor de los derechos de la niñez y adolescencia en todo el país, que por el contexto particular no pudieron ser materializados sus esfuerzos en una nueva legislación como quienes nos encontramos hoy en día con ese privilegio. A ustedes, quiero decirles que también sus propuestas fueron consideradas en este proceso. Como ha quedado de manifiesto, llegar a este momento no ha sido tarea fácil para quienes desde un principio han desimpulsado este tema, por lo que los invito a que valoremos y analicemos el significado de todo esto que estamos viviendo, que no únicamente recae en la creación de una nueva ley, sino en un proceso del que todas y todos estamos siendo parte y en el que tenemos aún mucho por hacer. Finalmente, quiero hacer mención especial de mis tres compañeras presidentas y mis dos compañeros presidentes con quienes tuve el gusto y el privilegio de compartir este proceso, a quienes, como se los dije en innumerables ocasiones, les reconozco su trabajo, voluntad, capacidad y empeño para hacer de este un proceso ejemplar, cuyo único fin ha sido generar un marco que más allá de cualquier situación particular responda a la realidad de niñas, niños y adolescentes. Les reitero, estimados compañeros y amigos, mi reconocimiento y aplaudo su esfuerzo y compromiso. Y no quiero dejar pasar el momento para agradecer en todo lo que vale el trabajo incansable y apasionado de tantas horas, incluso días de trabajo, de nuestros equipos técnicos. Valoramos ampliamente su profesionalismo, responsabilidad y dedicación. Senadoras y senadores, es claro que quienes estamos aquí buscamos un mejor presente y trabajamos por un futuro más prometedor para niñas, niños y adolescentes. Asimismo, que tenemos un gobierno con la voluntad de trabajar y consciente de que de no actuar ahora mismo de forma contundente significaría una omisión imperdonable en contra de más de la tercera parte de la sociedad. Por todo ello, segura de contar con todas y todos ustedes, acudo a esta tribuna a solicitarle su apoyo para que el presente dictamen sea aprobado y con ello saldar una parte de la gran deuda que tenemos con lo más valioso que este país tiene. Sus niñas, niños y adolescentes se lo merecen. Por su atención, muchísimas gracias. ¿Es cuanto, señor presidente? Gracias, senadora Hilda Estela Flores, Escalera.